Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempo Yo me encargo de esto ¿Nani? ¿Esa cosa que es? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Quieres bailar, niño bonito? Ya nunca dejará que lo olvide Oye, eso es un insulto para mí Entonces es una pelea igualada Tic-Tac-Toe, en tu cara Horizontal, vertical y diagonal Tremenda paliza, negra Eso sí es The Gunsters Mucho, pero mucho después Monstruo Infernal, di lo que quieras Tic-Tac-Toe, en tu cara Momento, esto tiene tintes románticos ¡Esta perra está loca! ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! ¿Seis hojas y media después? ¡Diablo, señorita! ¡Esta perra está loca! ¡No puedes, solo te metes en tu espalda rápida ¡No puedes, solo te metes en tu espalda rápida! ¡No puedes, solo te metes en tu espalda! ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a- ¡Oh, oh! Seis meses después ¡No! ¡Oh no! ¡Estoy mamadísimo! ¿Y esa cosa que es? ¡Estoy mal! ¡Ah, shit! ¿Can we go again? ¡Te voy a hacer pedacitos! ¿Y cuánto tiempo sin ver eso? Mucho tiempo más tarde. Elige tu arma para el duelo. No, elijo esta. ¿Estás enfermo? ¿Una eternidad más tarde? ¡Oh, rayos! ¡Está loca! ¿Qué pasa? ¡No te contengas! ¡Dámelo todo! ¡Demuéstrame tu determinación! ¡Me rindo! ¡No tiene remedio! Muchos meses después... ¿Es un desgraciado de la vida para el enemigo? ¿Es un desgraciado para el enemigo? No me hagas nada. ¡No me hagas nada! ¡Esto es! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡No me hagas nada! ¡Cacharlo! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Ay! ¡No me hagas nada! ¡Moderer! ¡Es tan ruin! ¡Está triste como pensé que sería! ¡Todo tiene su momento y su lugar, maldita pervertida! ¿Pervertida? ¡Lo mismo! ¡Podría decir de ti! Ya está. ¡Prueba Clarísima! ¡Pillada!